Esta canción la voy a tocar sola, lo siento mucho. Se llama Vértigo Alvolar, está compuesta por mí y habla de esa persona que conoces en un momento que dices, es imposible. Pero te llega tanto y tienes tantas ganas de conocer a esa persona de verdad y en algún momento poder estar con ella o con él o con ella o lo que sea. Y le compones esta canción, Vértigo Alvolar se llama. ¿Problemas del directo? Espero que os lo estéis pasando de puta madre. ¡Sí! 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 ¡Sí!